Estaba jugando con mis amigos hasta que un amigo me dijo de un juego llamado Minecraft. También me dijo que estaba muy bueno y que se podía jugar en multijuegador. Yo emocionado fui directamente a mi casa a instalarlo. Y yo y mi amigo fuimos a un server, construimos una casa y jugamos hasta las 3 de la madrugada. Después se desconectó. Apagué el Minecraft y llamé al teléfono de mi amigo. No contestaba, después corté el teléfono y después llamaban a mi casa. Era el teléfono de mi amigo. Contesté el teléfono. Estaba haciendo ruidos extraños. Después se escuchó una voz diabólica que preguntó. ¿Tú juegas Minecraft? Y yo le dije que sí. Y él me dijo. ¿Sabías que no debes jugar Minecraft a las 3 de la madrugada? Porque a las 3 es la hora del diablo. Jajaja. Jajaja. Ay Dios mío, que por poco me la creo, eh. ¿Qué dices? Que todos sabemos que esto es un creepypasta. Jajaja. ¿Qué pretendes? ¡Muy buenas a todos, chavales! Aquí estamos de vuelta en Minecraft. Y esta vez os traigo, compañero. No debes de jugar Minecraft a las 3 de la madrugada. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo, ah? Hoy me la suda todo y pues yo voy a jugar a las 3 de la madrugada. Bueno, chicos. Hay muchísimo contenido de un día para otro de esto, ¿vale? De por qué no debes de jugar al Minecraft a las 3 de la madrugada. Yo no sé si sea real o no sé, ¿vale? Pero en un canal, ¿vale? Que creo que fue lo que puso de moda esto. No sé si ya habrá existido. Pero creo que el video más popular fue de Irun Control, ¿vale? Un canal que de hecho es suscriptor de mi canal. Así que te mando un saludete, Irun Control. Y pues, bueno, puedes pasar por su canal. No lo sé, pero bueno. Yo en este caso, chicos, voy a no hablar de ese tema. Porque, no sé, un poco así... No lo voy a llamar fucker, pero no creíble, ¿vale? Así que esta vez, ¿vale? Son las 3 de la madrugada. Bueno, 3 y punto. Y pues, es más, voy a grabar la hora. Ahorita mismo, ¿vale? Listo, chicos. Ya he grabado la hora. Ahora, creo que voy a poner por aquí la hora. Y pues, vamos a meternos en un mundo. Y... Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué no puedo jugar yo a las 3? ¿Ah? Vamos a ver si suceden cosas raras. Y si no suceden, pues, ya sabremos de que este misterio, este mito es un fail, ¿vale? Un fail grande. Y pues, vamos a jugar a la hora que nosotros querramos. Y punto, ¿vale? Pero, si sucede algo malo, pues, quiero decirles de que os quiero un montón, chicos. De que fueron los mejores suscriptores de mi vida. Fueron la mejor experiencia de... Ah, espero. Vamos a jugar y ya está. ¿Vale? Vamos a crear un mundo. Y a ver qué pasa, ¿no? El mundo. Vamos a darle porque he visto creepypasta. De que si le pones un nombre a un mundo raro, pues, te sucede algo. Pues, vamos a poner el mundo ajeno. No, vamos a ponerle un mundo que no debes de jugar a las... Joder, no. Que no debes de jugar. No, no, no. No le puedo poner más. Porque si no le pongo que no debes de jugar a las tres. Jajaja. Vale, pues, vamos allá. ¿Ok, Fer? A ver, a ver. Bueno, chicos. Aquí empezamos en el... En el mundo. Y vamos a ver qué nos espera a las tres de la madrugada. Que yo creo que no nos va a pasar nada. Pero... No sé. No. Yo digo que no. Oh, madre mía. A las tres te puede suceder una vez. No, es broma. Bueno, chicos. Para hacerlo un poquito más interesante. A medida de que... Vamos a ver de qué nos podemos conseguir. ¿Vale? Que de momento ya sabéis que, bueno. En un mundo... Pues, se inicia en... Adelante, ¿vale? Empezando en un día soleado. Así que... ¿Qué es que puede salir mal? Nada. Así que... Bueno, chicos. Pero para hacerlo un poco más interesante. Ya como os digo. Pues, vamos a contar las anécdotas. O como se llame. Las historias. O las experiencias que... Más terroríficas. ¿Vale? Más raras que nos han pasado. ¿Vale? Yo voy a contar la mía. Que sería cuando hice un corto. ¿Vale? Ya sabéis que los cortos tienen muchísimo trabajo. Y yo antes lo solía hacer más constante al canal. Pero bueno. Tampoco lo voy a dejar. Pero bueno. Vamos a... A lo que vamos. ¿Vale? Y pues, chicos. Voy a contarles... Eh... Una historia que para mí no fue normal. O bueno. A lo mejor fue un error. No lo sé. Pero bueno. En los comentarios vosotros me dicen que fue lo más... Terrorífico. O lo más raro que le ha pasado en vuestro Minecraft. Y yo le voy a contar la mía ahora mismo. ¿Vale? Vale. Pues... Mientras. Las que vamos a ver que no podemos conseguir. ¿Vale? Que estamos en el bioma de la selva. No me gusta la selva. Así que... Eh... Vamos a salirnos de la selva. Bueno, chicos. Eh... La historia más rara fue cuando yo creé un... Un corto. ¿Vale? Y... Ya sabéis que para ser corto... Oh, madre mía. Vemos allá. Un perrito. A un lobo. Y de este lado. Vemos a otro. Oh, Dios mío. Te van a comer. Bueno. Eh... Como les decía. Que me desvío del tema, compañero. Eh... Yo cuando hice un corto. Ya... Yo suelo hacerlo con un compañero. ¿Vale? Para que el corto quede más guay. Con ayuda. Y yo descargué un mod. ¿Vale? Que te permitía para grabar escena. Un ángulo mucho mejor. ¿Vale? Y es un mod que lo debes de tener sí o sí. Para hacer corto. ¿Vale? Entonces yo lo descargué. Invité a un compañero. Y lo raro que me sucedió. Fue... Que... Que cuando estaba grabando. El compañero no salía en la grabación. Salía yo. Más él no. ¿Vale? Nosotros intentamos con... Incluso con Castasia. Y tampoco. Tampoco se podía. Cuando se me podía. Digamos en unos momentos atrás. Se podía. Y pues... La verdad que lo vi. Tan real. O sea. Tan... Inormal. Por decirlo así. ¿Vale? Que... Me pareció muy raro. Y yo le dije. A él. Que viera. A lo mejor. Si fuera él. Porque... El mod. Lo... Lo... Intente con otro. Y funcionaba. O sea. En otro momento funcionaba. Y... Y lo seguimos probando. ¿Vale? Eh... Seguimos probando. Para ver. Si era. En esa ocasión. Eh... Eh... Digamos. Revisamos todo. Y nada. O sea. No salía en la grabación. Cuando yo grababa. Presionaba el botón de grabar. Veía la grabación. Salía yo. Pero él no. Él no salía en la grabación. Y... Obviamente. Yo lo veía. Él. Que estaba jugando conmigo. Y fue una experiencia que la vi tan real. Que me pareció muy... Me cagué. ¿Vale? O sea. Obviamente. No al instante. Porque no lo asimilé. Luego lo asimilé. Tal y como era. Pero bueno. Fue una experiencia que... La... Para mí fue la más rara. Y... Y ya está. A lo mejor puede ser... Que sea un error mío. O... O un error de él. O... Básicamente algo normal. Pero... Para mí... En... En la circunstancia. Que estaba ahí. Que... Se presenciaba. Era la más... Eh... Rara. O sea. Yo la viví como rara. Y ya está. A ver cuál fue la más rara de ti. ¿Vale? Me lo dice en los comentarios. A ver qué tal. ¿No? Y bueno chicos. De momento. Eh... Al parecer no sucede nada. A las 3 de la madrugada. Yo estoy aquí. El creeper me está siguiendo. ¿No? Vale. Pues nada. Tengo unos hermosos shaders. Creo que eso no va a impedir... Que... Que te salga algo raro. ¿No? Que... Ya os digo que yo... De esto no creo. En los juegos no. Vale. Pues... Madre mía. Vale. Pues vamos a seguir el camino. Y... A ver. Porque ya creo que se va a anochecer. A anochecer. A anochecer. Sí. Queifer. Muy bien. Pues... Yo me estoy muriendo de hambre. Compañero. Y... A ver. Si me hago una... No. No me voy a hacer nada. Voy a seguir a sí mismo. Y... No sé. No sé. No sé. Madre mía. A las 3 de la madrugada. Te puede salir una cola. Ten cuidado. Jajaja. Bueno. 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 Oh. Dios mío. Están haciendo el amor. Le está hueliendo el rabo. Esta... No. Han matado a una oveja. ¿Por qué? No han matado a un esqueleto. Qué oveja nada. Mmm. Bueno. Chicos. Al parecer. Nada de nada. Nada de nada. Y... Nada. Pues... Creo que... Nada. 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 Va a ser de noche. Vamos a subir a esa montaña. A ver. Si podemos ver algo. Un poco más. Eje. Calofriante. 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 Madre mía. Keifer. Tu lenguaje es muy hermoso. Vale. Pues nada. Se va a hacer de noche. Se va a hacer de noche. Compañero. Y yo voy a estar aquí. Que quiero. Eh. Bueno. Yo estoy normal. Básicamente. A ver. Mmm. Hola compañero. Hola. Hola compañero. No quiero matarte. Certito. Yo soy muy buena onda. Así que no los mataré. Viviré así. Vale. Y si muero. Pues ya dejaré el vídeo hasta acá. Que creo que es... Es un... Un fucker. Eh... Todo esto. Así que... Me estoy viniendo por donde no es. Así que... Vámonos por acá. Vámonos a bajar. Vale. Ya creo que es... Es hora de bajar. Por allá no. Porque vi un zombie. Y los zombies ya sabéis que es algo típico en Minecraft. Así que no... No... No te asustes. No te asustes. Vale. Creo que me voy a subir por acá. Vale. Vamos a subir por acá. Mmm. Mmm. Bueno chicos. Creo que lo voy a dejar hasta acá. Porque... Porque sí. Además de que me estoy muriendo de hambre. Vale. Y al parecer pues... A ver que hay allá. Que... Esto es... Lava. Algo normal. Así que... Que... Es... Yo digo que... O sea... No... Es que... Un fucker. Yo digo... No... No sé. A lo mejor... Bueno. Puede que exista y demás. Pero... Ya está chicos. Eso ha sido todo. Así que... De igual forma... Convenzamos. Con... Conversamos. Vale. Y pues... Déjame tu experiencia. Cuál ha sido la... La más rara. Y aquí no quiero morir. O bueno. Ya da igual. Así que... Bueno chicos. Eso ha sido todo. Espero que... Te haya encantado este vídeo. Que... Creo que fue... Algo... Normal. Vale. Y pues... Eso ha sido todo. Espero que te haya encantado. Y pues... Ahora sí que sí chicos. Yo me despido. Y... Mmm... What the fuck. You... Ay. No me puedo mover chicos. No me puedo mover. No me puedo mover. A ver... No... No me lo creo. No me... No me puedo mover. No me puedo mover. Se lo juro que no me puedo mover No me puedo mover, chicos No me... No, no me lo creo Se lo juro que esto no hace coña Esto... No estoy mintiendo, chicos No me puedo mover A ver si puedo grabar con el teléfono Me parece... Esto es mentira Con el mouse sí Pero con el teclado no No entiendo No me puedo mover Se lo juro que no me puedo mover No, esto no es mentira, chicos Esto no es mentira No, esto no es verdad No me lo creo Estoy sudando, chicos Estoy empezando a sudar Un momento Está todo bien enchufado No, no... No, no me lo creo No me lo creo No me lo creo No puedo... No me puedo mover No me puedo mover ¿Pero qué dices? Voy a grabar con el teléfono, chicos Vale Pues, chicos, mira Aquí estoy jugando al Minecraft Tengo el teclado aquí ¿Vale? Está encendido Porque aquí están las luces De encendido Y presiono Y presiono ¿Vale? Voy a poner el teclado en la pantalla Estoy cagadísimo No sabe... Porque he dicho cosas De que no creo en esto Pero ahora mira Presiono Y no avanza ¿Vale? Nada No quiere dar escape No se quiere salir Nada No entiendo por qué El MAU Está enchufado En la PC ¿Vale? Y fue... No sé con... ¿Qué tengo que hacer? Tendré que apagar la... La PC para que me funcione Porque... Buah... Estoy cagado, chicos Algo que me lo tomé como un juego Que no sé qué decir Buah... Estoy sudando Y aquí en mi cuarto De momento no O sea Estoy aquí Normal Buah... Es que no me lo creo En serio Que... Me pase algo así No entiendo Primera vez Primera vez, chicos No he hecho nada Se lo juro Estaba grabando Y a lo último Mira Es que... Nada No quiere avanzar Nada Voy a darle al MAU Para que vea que funciona todo Eh... A lo mejor es una estupidez Y a lo mejor cuando te mueres de hambre No puedes caminar Pero... No creo No creo No creo O sea No creo A ver... Mira...